Eres tú la razón De mis locos pensamientos Eres tú la mujer Que deseo desde adentro Permíteme que sea yo El único que ocupe tu corazón El único por quien enloquezcas tanto Tanto, tanto por tenerte, mires, no Desesperado Las ganas de adorarte crecen más El único que se abriga noche a noche En tus caricias seré el dueño por completo De tu risa Y ahogarme todo el tiempo en tu pasión El único Música Permíteme que sea yo El único que ocupe tu corazón El único por quien enloquezcas tanto Tanto, tanto por tenerte, mires, no Desesperado Las ganas de adorarte crecen más El único que se abriga noche a noche En tus caricias seré el dueño por completo De tu risa Y ahogarme todo el tiempo en tu pasión El único Música Música